Hoy en Lengua Larga La capital del mundo se divide en dos grandes áreas, el pueblo y el llano, y precisamente ahí se ubica la única gasolinera de la localidad cuyo propietario tiene una casa a un lado de la loma, y en esa loma, que está así, ubicada casi en las orillas del pueblo, se encuentra el oro blanco. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas, nos encanta el chisme, nos gusta contar historias, y qué mejor, aquellas que hablan de comida, donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Larga? Bienvenidos al episodio número 86. 86, y quiero agradecer a María Chu, así me puso en el mensaje, se va a llamar María Jesús, le dicen María Chu, de Caborca, que dice, ¡Qué bonito episodio, el 85! Yo también, cuando puedo, les hago barbacoa los domingos, y mi mamá no ponía el árbol que usted comentó, ponía un guisache de arbolito de Navidad. Yo nunca pensé que hubiera otro tipo de árboles, pues uno vive según lo que experimentó en su niñez, y yo decía, no, pues a lo mejor somos los únicos en el pueblo que poníamos un arbolito que no era pino de Navidad, pero ya veo que no, en Caborca también sucedía. Saludas a Cuquita de Rayas, dice, ¡Excelente idea! Hay muchas cosas que se han dejado de enseñar en la escuela. Ética, valores, tejido, manualidades, lo básico de carpintería, poner un foco. Es cierto, es que en el episodio pasado hablamos, bueno, en el antepasado creo, hablamos de la tortilla, de que fuera todo muy diferente. ¿En el pasado fue? Sí. Sí, en el pasado fue que hablamos de que todo fuera muy diferente, sino si en la escuela nos enseñaban a hacer tortillas. Y sí, es cierto, yo no sabía que ya no enseñaban manualidades, ¿eh? Sí, por sí somos inútiles para poner un foco y luego que no nos enseñen en la escuela, pues peor. Amo el podcast, atentamente, Patucha. Patucha, muchas gracias por tu mensaje tan conciso, pero tan lleno de cariño que nos hace sentir. Gracias por compartir, me encantan tus historias, son únicas. Atentamente, así me pones que, yo creo que contestan según sus usuarios de redes, la gatita. Si escucho la gatita, pues ya de saber quién es. Eduardo Saldívar, de Hermosillo, buenísimo. El podcast del Bacanora, bebida de dioses. Y para tu conocimiento, primero el Bacanora, luego el tequila y el whisky. Salud, chef, con un trago de Bacanora. Salud, debía haber traído Bacanora. Un día vamos a grabar un podcast como los de Comedy Central, que no sé si has visto esos episodios, ¿no? Que empiezan tomando, y toman, y toman, y conforme van tomando, van hablando hasta que termine borracho aquí. Magda, de Hermosillo, estoy de acuerdo contigo, chef. Sería bueno que diran esa actividad a los niños para valorar más la tortilla de maíz y la mazurka. Y el maíz que se produce en México, que es de calidad. El mejor. Así es. Magda, saludos. Yasmín Keit, muy buen podcast. Cualquier día es ocasión especial para disfrutar en familia. Gracias por recordarnos que el día festivo es hoy por el hecho de estar vivos. Ya con eso cumplió su objetivo el episodio pasado. Muchas gracias. Guadalupe Imelda, qué hermoso podcast te aventaste. Me llevaste a mi niñez en el pueblo. Exactamente hacíamos lo mismo, pero nosotros le poníamos unas motitas de algodón al arbolito, pues, ¿no? Lo vestíamos, según nosotras, como el mejor arbolito de Navidad, aunque llegara ya para el 24 con puras ramas porque se le caían las hojas. Muchas gracias, Guadalupe Imelda. Y a Chelly, que a través de Instagram nos manda un mensaje, dice, Hola, Juan Ángel, no me había dado el tiempo de escucharte en podcast de Lengua Larga. Desde hoy seré una más de tus seguidoras en el podcast porque tu página siempre te sigo. Muchas gracias. Ahora sí, iniciamos. La capital del mundo se divide en dos grandes áreas. Parte número uno, el pueblo, San Pedro la Cueva. Y después, subiendo una loma y luego bajando la loma, está el llano. El llano, ¿sí?, está compuesto por casitas que son muy caricaturescas, muy de película, blancas, con techo de dos aguas y teja en el techo, teja guinda, pues, no, la teja color ladrillo que uno conoce, que algunas la tienen pintada de guinda, por eso dije guinda. Y en esa planicie del llano está la única gasolinera donde todo el mundo ve ese surte de gasolina en el pueblo. Y el dueño de la gasolinera vive junto a una colina en las orillas del pueblo. Y pongo todo esto de contexto porque cuando íbamos a esa colina a hacer la actividad que ahorita les vamos a contar, sentía que le estaba robando a Pancho el de la gasolinera, pues, no, que la colina no era de él. Y en esa colina estaba lo que nosotros llamábamos el oro blanco. Siempre que pasábamos por cuarto año de primaria, era momento de descubrir ese oro blanco. Yo sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes, muchas y muchos de ustedes hicieron manualidades para regalarles el Día de las Madres, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que en el kinder, me voy un poco más atrás, en el kinder me acuerdo que nos dieron un molde así de cartón para hacer guitarras de madera. Era una cosa, yo no entiendo por qué le regalábamos a nuestra mamá una guitarra de madera que no sonaba, pues, ¿no? Nos daban el cartón y nosotros teníamos que ir a buscar quién nos las hiciera. Como yo tenía, bueno, tengo un padre carpintero, pues, le daba el molde y él la trazaba y la cortaba y luego yo la pintaba, le ponía hilo de caña de pescar y hacía como que era una guitarra que servía y se la regalaba a mi mamá de regalos del Día de las Madres. Yo creo que mi mamá terminó tizando con esa guitarra, pues, no tenía ninguna funcionalidad, pues, ¿no? Bueno, en cuarto año de primaria había un momento que todos deseábamos después de haber triunfado con la guitarra en el kinder y era el momento de la manualidad para las mamás el 10 de mayo. Entonces, yo me acuerdo que previo al 10 de mayo, como una semana más o menos, cuando sonaba la campana de salida a la una de la tarde, clán, 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 decía la profesora Marisela, O sea, recuerden que es momento de prepararnos para hacerles un regalo a todas sus mamás. Y en ese momento, ¿sí? Empezaba el descubrimiento del oro blanco. Yo me acuerdo que cuando me tocó estar en cuarto año, ¿sí? Y que la maestra dijo eso, ya sabíamos que era lo que seguía, ¿sí? Inmediatamente cuando salimos de la escuela, yo fui a vender la mochila a la casa y le dije a mi mamá, mamá, tengo que salir. Y mi mamá, pues ya se la solía, pues no, porque en la casa no salíamos sin permiso. Le dije, tengo que salir a hacer una actividad muy importante. Está bueno, mijito. Y yo decía, ¿por qué mi mamá me daría permiso de ir a hacer una actividad sin decirle a dónde voy? Y obviamente ya sabía que iba, pues, en pos del regalo del Día de las Madres, porque ya se acercaba la fecha y era una revolución en el pueblo siempre que sucedía eso. Entonces, aventaba la mochila y me iba por Candelario, que vivía casi subiendo la loma antes de llegar al llano, que les comenté ahorita. Hacía un calor, era mayo, y ya empezaba a ser un calor infernal. Me acuerdo que iba por la cuesta con dos bolsas de plástico, que eran necesarias para juntar el oro blanco. Y llegaba a la casa de Candelario, tocaba, salía y nos íbamos inmediatamente a esa colina que estaba enseguida de la casa del dueño de la única gasolinera que había en el pueblo. Yo era muy distraído y bobeaba por cualquier cosa. Me acuerdo que si veía piedras de colores, me ponía a juntar las piedras de colores. Si veía cosas mal acomodadas, las empezaba a acomodar y hacer caminitos de piedras. El caso es que llegamos a esa colina y yo me puse a jugar. Me acuerdo de ese Candelario. No, 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 vente para acá, tráete las bolsas, está haciendo mucho calor, tenemos que juntar ya las piedras. Las piedras que eran el oro blanco. Llenamos una bolsa con así como unas lajas y unos trozos, piedras irregulares, no eran redondas. Y luego esa bolsa la metimos dentro de otra bolsa y dentro de otra bolsa que él traía para que pudieran soportar el peso. Y nos fuimos cargando y nos las pasábamos, me acuerdo, de regreso a la casa de Candelario. Nos las pasábamos de mano en mano, así, ahora tú, ahora te toca a ti cargarlas. Entonces, llegamos a la casa de Candelario y me acuerdo muy bien que en la casa, en su casa, su mamá estaba cocinando. Porque pues acabamos de salir a la escuela, no habíamos comido y habíamos salido directo a juntar ese oro blanco. Llegamos con la pancha y en la hornilla, nunca se me va a olvidar esa escena, en la hornilla, así atizado, tenía papas con carne endiablada. Carne endiablada, paté de carne que venden enlatada y que le guisaban con papas, mucha cebolla morada. Eran más papas que carne y más cebolla morada que carne para hacer rendir eso. Y estaba haciendo tortillas grandes en un comal. Entonces, me acuerdo que primero que nada comimos y cuando ya comimos, Candelario agarró un trapo, quitó el comal de la hornilla y debajo había unas brasas y me dijo, ven, tráete las piedras, el oro blanco. Y lo aventamos sobre las brasas. Y empezamos a voltear las piedras cuando ya estuvieron tostaditas, doraditas por fuera, casi quemadas. Las sacamos, las enfriamos un ratito y nos las llevamos al metate. Yo creo que fue la primera vez, porque digo, no soy tan viejo como para haber molido el metate el maíz, pues no, en el pueblo. Yo sé que es una tradición que se sigue haciendo en muchas partes de la república como parte de un acto culinario muy importante que es el proceso de nixtamalización del maíz. Pero en el pueblo, pues llegó la tecnología, el molino y ya las nuevas generaciones, en las cuales me incluyo, pues ya no usamos el metate. Pero la primera vez que usé el metate fue para moler ese oro blanco ya que estaba frío después de asarse o tatemarse. Y me acuerdo que me dijo, la mitad la vas a moler tú y la mitad la vas a moler yo. Y con la piedra empezamos a moler y a moler hasta pulverizar. Lo cernimos, lo echamos en bolsita y al día siguiente llegamos con él a la escuela. Me acuerdo que yo me sentía, ahorita dirían los niños, bueno, no sé si todavía exista la caricatura de Bob, el constructor, pero me sentía como ingeniero arquitecto albañil de primer grado, pues no, porque llevaba el oro blanco que era yeso. Eran dos bolsas de yeso ya procesado, listo para hacer la manualidad del 10 de mayo. Y llegamos a la escuela y había una amiga prima muy astuta, pues que no llevaba yeso, ¿no? Todos llevamos con nuestra bolsita de yeso. Y la quena, saludos a la quena, Soqui, llegó con moldes. Moldes para hacer las figuras de yeso que íbamos a regalar a nuestras mamás. En la escuela había algunos moldes que ya estaban rotos, pegados con cinta, que usaban todas las generaciones que pasaban por cuarto grado con la profesora Marisela, pero la quena llevaba moldes nuevos con figuras que no existían. Ah, porque todas las generaciones que habían pasado por ahí habían regalado los mismos cuadros, figuras a sus mamás. Entonces, si uno iba al pueblo, a las casas, todas las casas tenían la misma figura porque todos los niños habían pasado por cuarto año y todos los niños le habían regalado la misma figura a las mamás. Pero la quena, en esa ocasión, llevaba una figura diferente. Yo me acuerdo que cuando la vi, dije, ¿y esa figura? Y me dice, ¿tras yeso? Sí, sí, traigo yeso. ¿Te presto la figura si me das yeso? Y le dije, ok, me prestas la figura, pero no se la prestes a nadie más. Porque yo quiero que la figura de mi mamá sea diferente a las demás. Y me dice, bueno, entonces esa figura nada más la vamos a usar tú y yo, pero me vas a dar del yeso. Ah, y me vas a dar yeso primero a mí, yo voy a hacer la figura, y si el yeso se cuaja, te voy a prestar el molde a ti. Porque si el yeso no estaba bien tatemado, el proceso de secado no iba a funcionar. Iba a quedar el yeso líquido, pues. Entonces me acuerdo que sacamos unas cubetas, echamos yeso, le echamos agua, lo revolvimos para que quedara así como la masa para hacer hot cakes. Esa consistencia voy a tener, así nos decía la maestra. Que tenga la consistencia de masa para hot cakes. Y todos habíamos visto más o menos cómo era esa consistencia en las casas cuando nos hacían desayuno las mamás. Entonces, la quena hizo su figura y dijo, vamos a esperar a que se ponga caliente. Ah, cuando uno hace una figura de yeso y vacía el yeso en el molde, al pasar los minutos lo primero que sucede es que el yeso se torna caliente. Y si se torna caliente significa que el yeso sí se va a secar. Entonces ahí estaba lloviendo a la quena esperando que se tornara caliente el yeso. Y dijo, si sirve el yeso que trajiste, te voy a prestar el molde. Pues me prestó el molde. Yo me acuerdo que era un cuadro con muchos garigoles, así el cuadro. Y en medio del cuadro, ¿sí? Estaba una maceta, una macetita con flores, como un arreglo floral. Y a mí me llamaba mucho la atención porque el cuadro tenía hueco por medio. O sea, la maceta estaba conectada al marco por la base de la maceta y por la última flor que pegaba arriba del marco. No sé si me expliqué. O sea, alrededor del cuadro estaba hueco y se iba a ver la pared. Y a mí se me hacía muy moderno aquello. Decía, pues si mamá lo pone en la cocina, se va a ver la pared blanca al fondo. La voy a pintar roja. Me acuerdo que pinté con unos botecitos de acuarela vacuo, así. Pinté las flores rojo carmesí. La maceta café y le puse el centro amarillo a las flores. El marco lo pinté dorado en la casa porque mi papá me prestó pintura dorada. En la escuela no había. Y pues se lo regalé a mi mamá. Yo me acuerdo que le di el regalo el 10 de mayo. Y al día siguiente, volteé a la cocina y mi mamá tenía una bola de yeso. Y le dije, ¿por qué hay una bola de yeso en la cocina? Y volteé a ver el cuadro. Está el cuadro colgado. Cuando trituraría el yeso, mamá hizo una bola de yeso. Y no entendía qué estaba pasando. Tenía nueve años, ¿no? Y me dice, mira, es que ya ven que fueron a juntar yeso. Candelario le regaló a su abuela el yeso que sobró. Y su abuela hizo bolitas antiadherentes. Le dije, ¿bolitas antiadherentes? ¿Cómo? Sí, el yeso es un antiadherente natural para los comales. Para los comales. Sí, ahorita te voy a enseñar. Aquel regalo del Día de las Madres terminó en una enseñanza y en un acto gastronómico que a mí me pareció siempre muy interesante y me sigue pareciendo muy interesante porque yo tengo un comal como el que les voy a platicar. Después de juntar el yeso, de tatemarlo, de molerlo, de batirlo con agua, la abuela de Candelario hizo bolitas. Y luego a las bolitas les hizo arriba como unos pellizcos que tuviera como la forma para sostener la bolita y tallarla en el comal de tierra. Cuando mi mamá me dio la explicación, me dijo, todo eso que ustedes hicieron para ir a buscar el yeso, tatemarlo, triturarlo en el metate, cernirlo, batirlo con agua, esa era una actividad que todas las mujeres hacíamos en el pueblo. Y era parte del proceso para hacer una tortilla. Antes de hacer una tortilla, además de tener que sembrar el maíz, de secarlo, nixtamalizarlo, bla, 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 tenían que ir a buscar yeso para poder hacer las tortillas en el comal y que no se pegaran. Era un comal de tierra colorada, que es cóncavo. Te voy a pasar una foto, Daniel, ahora sí, porque tengo. Porque tengo uno en la casa que uso en ocasiones especiales nada más porque las tortillas saben diferente. Y lo uso en ocasiones especiales porque ya tiene una rajadura y no quiero que se rompa. Y ya no hay, no he encontrado, si ustedes saben, cuando escuchen este podcast me dicen, pero no he encontrado quien haga esos comales de nueva cuenta. Es un comal de tierra colorada. Se le pone agua al yeso y se frota el comal para hacer una capa que es como el teflón de un sartén, pero hecho de una manera artesanal en un comal. Entonces, cuando el comal queda blanco por completo, se pone a calentar. Y cuando ya se ha secado toda esa superficie que estaba húmeda, ahí se avienta la tortilla de maíz. Y esa tortilla de maíz se dora de manera diferente, sabe de manera diferente. Es como cuando ponen frijoles en una olla de barro y ponen frijoles en una olla de acero inoxidable. Hagan la prueba, saben diferente. ¿Por qué? Porque, por cuestión química, el producto donde se está cocinando siempre va a desprender, apenas que sea acero de grado quirúrgico, como una marca que hay de sartenes, que no me gusta por cierto, va a saber solamente a frijoles. Pero si lo hace en una olla de barro, la tierra va a transmitir sabor a los frijoles. Y el comal es lo mismo. ¿Cómo hacer una tortilla de maíz perfecta para que se hinche? Mi mamá decía, pues tiene que ser en un comal de tierra. Y mi abuela decía lo mismo. Pero ya después con el tiempo descubrí, y creo que en alguna ocasión se los platiqué, que se puede hacer una tortilla de maíz perfecta no con el sabor que otorga un comal de tierra, pero sí hacer una sartén y se puede hinchar de una manera perfecta. Y eso les voy a decir a continuación. Una de las preguntas que más me hacen cuando preparo tortillas o hago un taco y ven que la tortilla estuvo hecha a mano, chef, a mí nunca se me hinchan las tortillas. Me da una desesperación cuando voy a los buffets y están haciendo tortillas de maíz y las tortillas les quedan como tostadas. O sea que, número uno, no se pueden doblar porque se rompen. Y número dos, nunca se hinchan. Una vez, la última vez fui a San Carlos, que es una playa que está como una hora y media, y fui a un buffet a desayunar y vi a todas mis primas que venían de Estados Unidos. Y estábamos haciendo fila para que nos dieran tortillas recién hechas. Y yo veía que las tortillas las volteaban, parecían gorditas, nomás le faltaba pellizcarse. Y nunca se hinchaban. Y yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que alguien le diga a este chef con gorro alto, que yo intuyo que por el alto del gorro, pues, es el chef ejecutivo del restaurante, y no se le hinchaban las tortillas. Y van a decir, no es un crimen. No, no es un crimen, pero es como servir frijoles duros o frijoles ahumados, pues, ¿no? Sí, habiendo estudiado gastronomía. O sea, habiendo estudiado gastronomía, se te deben hinchar las tortillas. Punto. No hay de otra. ¿Cómo hacer eso? Ok. No los voy a poner a nixtamalizar maíz. Vamos a partir de un paquete de maseca. Y digo la marca porque, pues, no hay de otra. Hay minsa en México. Minsa o maseca, que es harina de maíz nixtamalizado. Crudo. Porque existe, y ya lo he platicado aquí, la harina PAM, que es de Sudamérica, que es maíz, para empezar, no es nixtamalizado, es maíz amarillo, cocido. Ok. Ese no. Tiene que ser, es que sí se puede hacer con harina PAM, sí se hinchan, pero no saben igual. Y no, no van a tener la experiencia de la tortilla de maíz mexicano. Así que olviden el maíz, la harina PAM. Maseca. Dos tazas de harina, una taza y media de agua, y van a amasar hasta que la masa no se pegue en las manos. Pero la masa no debe quedar seca. Es decir, debe quedar húmeda. Que esté en el punto en el que casi se pega y en el que casi no se pega. Científicamente, no tengo el concepto a la mano para decirle cómo se llama ese momento. Pero cuando empiecen a amasar y en el momento de echar a perder, ahí van a prender. La harina la deben tocar, así como que casi se pega, pero no se pega. Ese momento ya está lista para hacer la bola. Aplastarla con un plato, con una planadora, tortilladora, rodillo, etc. Y debe de quedar de un grosor más o menos de 2 milímetros. 1.5 o 2 milímetros. Hacen la tortilla, calientan un comal, le ponen grasa al comal. Bueno, porque me imagino que ojalá que todos tuviéramos un comal de tierra en nuestras casas, pero no va a ser así. Un comal o un sartén. Ponen la tortilla y tienen que estar vigilando para que a la tortilla se le haga una capita delgada de cocción. Así como si fuera un fino velo de cocción. Y van a ver que la parte de arriba de la tortilla está cruda y la parte de abajo cambió de color. En el momento que cambia de color hay que voltearla rápidamente. No se debe de dorar. La tortilla, cuando se echa el comal, no debe de dorarse por la parte de abajo. Debe de crearse una película fina de cocción, que es el cambio de color. La voltean y por el otro lado sí se debe de dorar. Y ahí es cuando se deben de marcar esos lunarcitos que se hacen con la cocción, que son como puntitos café que se va dorando. Cuando se hagan esos puntitos, se vuelve a voltear la tortilla por el lado que había cambiado de color y se presiona ligeramente y la tortilla mágicamente se va a hinchar. Si ponen a cocer la tortilla, como lo estaban haciendo en el buffet de San Carlos, que la ponían, se doraba y luego la volteaban por otro lado y se doraba, pues van a hacer una tostada. Para que se hinche una tortilla de maíz, debe de llevar una cocción baja por un lado y una cocción intensa por el otro lado. Así que aquí está la clase. Si no se le hinchaban las tortillas, inténtenlo de esta manera y van a ver que van a vivir la experiencia de comer tortilla de maíz. Esta es como una continuación del verbario que dimos en el podcast anterior donde les decía que era importante saber hacer tortillas de maíz. Así que pongan a hacer tortillas de maíz a sus hijos y a sus hijas para que no solamente vivan la experiencia de nuestros antepasados de una manera muy floja porque la van a hacer con maíz, con harina ya pulverizada. Pero eso les va a dar noción de lo que vale hacer una tortilla. Que se hinche y que se pueda rellenar así que se le levante la tapita, se le ponga mantequilla, queso. Es delicioso. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición. Hasta pronto. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué the fuck es this? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!